La famosa esposa del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, Emma Coronel, recientemente accedió a dar una entrevista para Telemundo. En ella habló sobre el juicio de su marido, los medios de comunicación y todo lo relacionado con lo que ocurre en estos momentos. La entrevista fue conducida por Rebeca Smyth y la reportera Mariseth Bereni, y algunos de los puntos que se trataron sorprendieron a todo el público. Además, llamó la atención el ajustado atuendo que decidió lucir para la ocasión. Sobre las acusaciones de comunicarse con el Chapo en la corte, ella negó que pudiera haber conversado con él. A sí mismo, habló sobre su seguridad y dijo, yo aquí, en México, donde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor. En cuanto a la relación de los medios de comunicación con su esposo, Emma confesó que no sabe si en realidad ellos le dieron tanta fama a Joaquín, porque jamás sacaron las cosas en donde quedaba evidenciado que él vivía de manera sencilla, aunque confirmó que el Chapo disfrutaba de la fama, afirmando que sí le gustaba un poco. Respecto al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no tiene intenciones de hacer guerra contra el narco, Emma declaró, no sé qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país, yo encantada con él. De la supuesta concesión de El Chapo sobre los derechos de las adaptaciones cinematográficas de su vida a Kate del Castillo mencionó, sé que sí existió lo de los derechos de su vida. No sé si lo vaya a hacer ella o no la película. Ya se tendrá que poner en contacto conmigo porque lo que tenga que ver con la vida de Joaquín lo tiene que ver conmigo. Finalmente, Emma refirió que ella es una mujer normal que disfruta de las salidas por lo que no ve ningún problema con divertirse. Con información de La Silla Rota, Telemundo y La Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!